Esto de la mascarilla va para largo, he pensado a tener trébico, en usar mascarilla de papel, usar y tirar, hay muchos tutoriales en internet de como se fabrica, eso lo dejo a vuestro criterio, el botismo, del vídeo principalmente, es como los matrimonios, el estombo, o voy a hacer una demostración, tenemos el filtro y un trozo de papel, como el de la mascarilla, tenemos que quitar, el plástico, de color, que dejamos solamente, el trozo de papel, lo ponemos, así, y con una goma, o lo que mejor, os apañece, o es, lo suena, el sobrante, el sobrante, el sobrante de la madre, se corta, la goma, es un poco grande, por eso le he dado dos vueltas, si fueran pequeñitas, mejor, quitamos, esta parte, porque si no la quitamos al poder, la goma, la goma, la goma, por la abertura del filtro, nos impide, impide, poder retirar, por eso que tomamos en, una vez que lo tenemos así, ya estamos protegidos, con lo mismo, con lo mismo, de la mascarilla, ¿de acuerdo? lo mismo, haciendo por casa, que tengo que pagar, a comprar el pan, pues nada, me pongo la mascarilla, de papel, o la quinta, generalmente, y me cambio, el filtro, ya estoy protegido, la mascarilla se puede hacer mejor, pero eso ya os dejo a vosotros, yo pretendía, que vierais esto, totalmente protegido, venga, un saludo.